No sé si esta noche duermo sola o en Canadá No sé si los pájaros me están hablando a mí Los aviones vuelan porque yo les doy mis ojos Los barcos navegan por la misma razón Tengo un beso para ti si lo quieres ver No me pasa desapercibido cuando estoy volando Abandonaré el agua toda una violencia Si tú quieres algo mío que se lo cuente a mi nariz La boca para besar no para confundir Tengo un beso para ti si lo quieres ver Tengo un beso para ti si lo quieres ver Tengo un beso para ti si lo quieres ver Tengo un beso para ti si lo quieres ver Tengo un beso para ti si lo quieres ver Tengo un beso para ti si lo quieres ver Tengo un beso para ti si la quieres ver Tengo un beso para ti si la quieres ver Tengo un beso para ti si la quieres ver